Saludos cabritos cabrones, soy Bafos Cuentero y te vengo a contar sobre Far Cry 6, que se estrena el 7 de octubre de 2021 a nivel mundial en Xbox Series XS, en Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna y para Windows PC lo puedes encontrar tanto en Epic Game Store como en Ubisoft Store. Far Cry 6 está ambientado en Yara, un paraíso tropical congelado en el tiempo en el corazón del Caribe. Los jugadores experimentarán la adrenalina y el caos del combate de guerrilla mientras se unen a la revolución para liberar al pueblo de Yara del gobierno opresor del dictador Antón Castillo y su hijo adolescente Diego. El desarrollo de Far Cry 6 está a cargo de Ubisoft Toronto. Tu papel es jugar como Dani Rojas, originario de Yara, abandonó el ejército para unirse a la revolución. Los jugadores se verán envueltos en un movimiento guerrillero que se enfrenta a la brutalidad del gobierno de Antón. Los jugadores podrán elegir que Dani sea hombre o mujer y unirán sus fuerzas con un colorido elenco de personajes, incluyendo a Clara García, la líder del grupo revolucionario Libertad, o a Juan Cortés, un ex espía de la KGB y maestro guerrillero. Todo esto mientras luchan por derrocar al tirano Antón. Para tener éxito contra el abrumador poder del ejército de Antón, los jugadores adoptarán el espíritu resolver, una filosofía de ingenio que se encuentra en toda Yara, haciendo uso de todo y de cualquier cosa que tengan a su mano para atraer el caos hacia el régimen. Impulsado por la creatividad de Juan Cortés, la mente maestra del resolver, Far Cry 6 cuenta con un amplio e inesperado arsenal de armas y herramientas personalizables. Desde una mini pistola con motor de motocicleta, hasta una mochila lanzamisiles. Llevar el espíritu resolver al límite otorga a Dani el poder para enfrentar a todo un ejército. Far Cry 6 ofrece a los jugadores libertad para experimentar el juego de la forma que deseen, apoyando su estilo de juego, tanto si prefiere un enfoque de sigilo como un enfoque contundente. Far Cry 6. Además de las opciones de resolver, los jugadores podrán elegir armas tradicionales y utilizar varias formas para recorrer el mundo, como caballos, tanques y vehículos personalizados. También podrán formar equipo con compañeros animales como Chorizo, el perro sachicha que ningún soldado puede ignorar, o Guapo, el cocodrilo mascota de Juan Cortés, hambriento por soldados. Podrás jugar en solitario o en modo cooperativo para dos jugadores, explorando un vasto y contrastado mundo abierto en el que encontrarán desde exuberantes selvas hasta ciudades en decadencia. Con el ejército de Antón controlando el aire, las carreteras y los mares, Dani operará desde campamentos guerrilleros ocultos en todo el país, reuniendo soldados y recursos mientras planean su próximo movimiento y golpe. Los jugadores tendrán que navegar por el mundo y abordar las situaciones como verdaderos guerrilleros para asegurarse de que cada golpe contra el régimen sea contundente y tenga éxito. Si adquieres Far Cry 6 en preventa, tendrás acceso al Libertad Pack, que incluye el traje Libertad para Chorizo y la vanguardista Discos Locos, un arma lanzadiscos que hará que los enemigos bailen sobre sus propias tumbas. Si adquieres Far Cry 6 en Xbox One o PlayStation 4, podrás actualizar a la versión de nueva generación sin costo adicional. Además, la figura coleccionable de 26 centímetros de altura, Leones de Yara, que muestra a Antón, Castillo, el presidente y líder de Yara, y a su hijo adolescente Diego, ya están disponibles para preventa en la tienda de Ubisoft. Incluye un código único que desbloquea un amuleto de arma para Far Cry 6, el león de Yara. Pues bueno, eso es lo que se sabe oficialmente de Far Cry 6 de momento. Les recuerdo que el juego saldrá a nivel mundial el 7 de octubre. Si tienes alguna duda déjame en los comentarios e intentaré despejarla. Su amigo Baphos se despide por el momento. Hasta una próxima oportunidad. Se cuidan.